El Secretario de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado, Carlos Moreno Alcántara, anunció que en los meses de marzo y abril habrá actualización de tarifas del servicio de transporte en todas sus modalidades, es decir, un aumento al precio del servicio de transporte urbano, taxis urbanos y foráneos, entre otros. En tanto, reportó que existen 37.000 concesiones en todas las regiones de Oaxaca. En los últimos tres años del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz se entregaron 28.322 concesiones y en los cuatro años de Gavino Cue Montiagudo se han entregado 4.043 concesiones. En un solo año, 2009 que fue el que entregaron menos, es casi el doble de lo que hemos entregado en cuatro años. Eso es una parte importante que tiene que haber. Por eso, me parece que fue un gran acierto de la legislatura el haber aprobado la ley de transporte, donde hay criterios distintos que ya no están al amparo de una situación estrictamente política o por lo menos pudiera decirlo sin criterios claros. El exdirigente estatal del Partido Acción Nacional compareció ante la Comisión de Transporte de la 62ª Legislatura Local por glosa del cuarto informe del gobernador Gavino Cue Montiagudo. Tras presentar su informe de cifras, estadísticas y acciones que heredó de José Antonio Estefan Garfias y en los dos meses que lleva al frente de la Cevitra, anunció una entrevista colectiva que habrá un aumento en las tarifas del servicio de transporte.